... Somos una empresa proveedora de internet satelital, estamos trabajando en este rubro hace más de 5 años, en lo que es Provincia de Buenos Aires, y ahora tenemos una oportunidad de lanzar un servicio de similares características en todo lo que sería la zona de Mendoza, parte de San Luis, parte de La Pampa. Megasat trabaja con una novedosa tecnología dentro de lo que es internet satelital, que tiene varias prestaciones distintas al internet satelital clásico. Sobre todo, primero las prestaciones, es un servicio que tiene, estamos hablando de ancho de banda, arriba de 30 megas, estamos generalmente en 40 megas, por lo tanto son servicios muy rápidos, que hoy en día permiten cualquier tipo de tráfico de la modernidad actual. Otra de las características de este servicio satelital es la estabilidad, y sobre todo, la disminución de los costos. O sea, los servicios satelitales clásicos eran prácticamente prohibitivos, estaban destinados a grandes empresas, este servicio está pensado para pequeños usuarios o, digamos, zonas agrícolas, empleados rurales, tiene una estructura de costos muy adecuada para ese tipo de clientes. Este satélite, digamos, va a empezar a dar cobertura en la zona para poder solucionar temas de conectividad, principalmente en zona rural. La verdad que es algo bastante interesante como para desarrollar en zonas donde no hay conectividad, porque esto es un haz de mucha cobertura que te permite en varios puntos poder dar el servicio, o sea, facilitar la comunicación. Los requisitos es contactarse con la empresa Ganadería Inteligente, acá en Patricias Mendocina 186, el edificio Malbec. Tenemos la oficina operativa de Megasat, que se acerquen los productores, nos contactan, asesoramos en cuanto a los requisitos básicos, las prestaciones del sistema, y estaría disponible, si Dios quiere, a partir del 12 de agosto, coincidiendo con el aniversario de General Alvear, traemos esta tecnología a disposición de toda la provincia de Mendoza en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!